Book 2 Book 2 ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Tiene algún dolor? ¿En dónde le duele? Siempre tengo dolor de espalda. Tengo dolor de cabeza a menudo. A veces tengo dolor de estómago. Por favor, desabroche la parte superior. Por favor, acuéstese en la camilla. Por favor, acuéstese en la camilla. La presión arterial está en orden. La presión arterial está en orden. Le voy a prescribir una inyección. Le voy a prescribir una inyección. Le prescribiré unas pastillas. Tabletas. Le prescribiré unas pastillas. Le prescribiré unas tabletas. Le doy una receta médica para la farmacia. Le doy una receta médica para la farmacia. Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.